en demanda de justicia. Esta vez lo hicieron frente al destacamento del ensanche Naco en el Distrito Nacional, donde estuvo detenido. Y mientras que la Cámara de Diputados citó para el próximo lunes al director de la Policía Nacional, las autoridades anunciarán este jueves un conjunto de medidas que buscan evitar la ocurrencia de hechos como este. Yasmir y Rodríguez están en directo para ampliarnos los detalles. Yasmir, adelante. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Fue justamente a este destacamento a donde el joven fue traído en buen estado de salud y desde donde salió mal herido tras los golpes recibidos, de los cuales nunca pudo recuperarse. De manera pacífica, el grupo se concentró en las afueras del cuartel. Cuestionaron el papel de la policía, entidad que catalogaron como un cáncer para la sociedad. ¿Qué es lo que pasa con la policía de aquí? La policía de aquí está para cuidarnos. No están comiendo. La policía está podrida. Lo digo porque, imagínate, ellos saben. Tú le puedes preguntar a cada uno de los policías ahí quiénes son. ¿Quiénes eran los que estaban ahí? ¿Qué pasó? Y ellos saben. Pero se tapan uno con otro. Por favor, no más, no uno más. Que esto no quede impune. El hecho, que mantiene consternada a la población, provocó que el ministro de Interior y Policía visitara más temprano este destacamento, donde hizo un importante anuncio. Se le informará al país toda una serie de medidas que se van a tomar para evitar que esas situaciones se repitan. Se repitan aquí o en cualquier otro cuartel policial. Nosotros tenemos un compromiso con respecto a la vida humana, a los derechos humanos. Pero la muerte del licenciado en Educación Física fue la gota que derramó la copa para que desde el Congreso Nacional se quiera cuestionar al director policial por los excesos de sus subalternos en los últimos días. La Comisión Permanente de Interior y Policía de esta Cámara de Diputados invitó al director de la policía, quien va a hacer el acto de presencia este lunes 9 de mayo en la mañana, para darle una explicación a la comisión. Que no sabemos en qué momento se aprobó la pena de muerte en este país y es ejecutada inmediatamente por la policía. En tanto, el expresidente Leónel Fernández pidió castigo no solo por la muerte de David, sino por la de otros que también fueron víctimas de miembros de la uniformada. No se admite, no se acepta la muerte en manos de la policía de David de los Santos. No se acepta la muerte de Richard Baez. No se acepta tampoco la muerte de otro joven en Ocoa, que también murió en manos de la policía. Ante esta situación hay quienes piden acelerar la reforma policial. Nosotros esperamos que ese proceso inicie ya, porque hasta tanto esa institución, sus miembros no se han evaluado. Se van a seguir repitiendo situaciones como esta. Esa es la realidad de todo esto. Al final es una agenda pendiente donde creo que todos debemos poner y saludar los esfuerzos del gobierno en cuanto a la reforma. Los policías que están en las calles, la gran mayoría son buenos, pero los desaprensivos están haciéndole un daño a la reputación, a la policía. El senador por Elías Piña, Iván Lorenzo, sometió una resolución durante la sesión de esta tarde, en donde pide a organismos internacionales investigar este caso. Buenas noches. Muchísimas gracias, Yasmir, y que tengas...